En la figura nos muestran un poste de luz que está sujeto a los cables AE y CD. Según el dato del problema, la longitud para ADD es 3 metros, la longitud para BD también es 3 metros y la de AE por dato es 10 metros. Nos damos cuenta que el triángulo rectángulo ABE es un triángulo rectángulo aproximado de 37 y 53. A partir de ello se puede deducir que el valor de alfa tendría que ser igual a 37 grados. Por ende, el ángulo B tendría que ser 53, pero si el valor de alfa es 37 en el triángulo rectángulo, DBE si alfa es 37 también es un triángulo rectángulo de 37 y 53. A partir de ello podemos deducir que la longitud del segmento CD, que es lo que quiero calcular, tendrá que tener el valor de 5 metros. Y la respuesta correcta sería la alternativa B.